La Biblioteca Dalmacio Vélez Arfiel, especializada en ciencias jurídicas, es una parte fundamental del Poder Judicial de Córdoba. Desde 1925, la Biblioteca del Poder Judicial garantiza el acceso a la doctrina, la jurisprudencia y la legislación a toda la comunidad judicial, tanto en formato físico como digital. En el Palacio de Justicia I de la Ciudad de Córdoba, se encuentra la Biblioteca Central. Para facilitar el acceso a sus servicios, se ha descentralizado en diversos edificios de capital y de las sedes del interior, donde funcionan extensiones de la biblioteca. Además, distribuye e intercambia material con todas las sedes judiciales que lo soliciten. La Biblioteca Central mantiene actualizado el catálogo colectivo online, bajo estándares internacionales. Asegura así el acceso a todos los títulos resguardados en ella y en sus extensiones. Se destaca la colección del reconocido jurista Ricardo C. Núñez, donada por su familia, una de las más importantes a nivel provincial. Esta colección forma parte de un amplio archivo documental que fue analizado, catalogado y restaurado por personal de la biblioteca y que actualmente está a disposición de profesores e investigadores de la historia del derecho. La Biblioteca Central brinda un servicio integral. Ofrece un registro actualizado y completo de la normativa y responde de manera inmediata a las consultas. Registra detalladamente el material incorporado para agilizar las búsquedas y facilitar el acceso a la información. La jurisprudencia local, nacional e internacional es consultada a diario para la elaboración y fundamentación de nuevas sentencias y resoluciones. Se trabaja en la preservación del material bibliográfico bajo normas internacionales y se promueve su buen uso mediante campañas de sensibilización para evitar el deterioro. La Biblioteca Dalmacio Vélez Árafiel colabora de manera eficiente y sincronizada con el fácil acceso a la doctrina, la legislación y la jurisprudencia actualizada. Herramientas fundamentales para prestar un mejor servicio de justicia a la comunidad.